Se ubicó en su cajón. Comienzan a prepararse y partieron. Going away en primer lugar. Segunda Chinese Dancer, tercera Terry. A cuarta intensa Chinese Dancer pasa al primer lugar. Segunda queda Terry. Tercero Going away a cabeza. Cuarta ministra Abel Quinterbjörg. Última famosa y coqueta. En los 1200 Chinese Dancer cuatro cuerpos. Segunda Terry. Tercera Going away. Cuarta un cuerpo ministra Abel. Quinta Björg. Última famosa y coqueta. Dos cuerpos. En la curva de los 900 Chinese Dancer cuatro cuerpos. Segunda Terry. Tercera ministra Abel. Cuarta queda Going away. Quinta Björg. Última famosa y coqueta. Chinese Dancer dos cuerpos. Segunda Terry. Tercera un cuerpo ministra Abel. Cuarta Going away a seis cuerpos. Quinta Björg. A cinco. Última a un cuerpo famosa y coqueta. Chinese Dancer un cuerpo. Segunda Terry. Comienzan a girar la última curva. A corta distancia Terry. Tercera viene ministra Abel. Cuarta Going away. Quinta Björg. A pezcués. Última famosa y coqueta. Están entrando a tierra derecha. Con Terry en primer lugar. Segunda ministra Abel. La cabeza ministra Abel alcanzando. Pasa a primer lugar ministra Abel. Segunda Terry. Aumenta ministra Abel a un cuerpo. Dos cuerpos los últimos. 200. Segunda Terry. Tercero se ubicó Björg. Cuarta por el centro famosa y coqueta. Muy fácil. Ministra Abel aumentando su ventaja en los últimos metros. Segunda Terry. Tercera famosa y coqueta. Y gana ministra Abel. Segunda Terry. Tercera famosa y coqueta. Cuarta Björg. Quinta Going away. Última Chinese Dancer.